Tan solo tiene 18 años, pero ya ha removido los cimientos de Francia, Europa y el mundo entero. Kylian Mbappé es uno de los talentos más prometedores del fútbol francés y esta temporada se ha dado a conocer al gran público. Tanto en Champions como en la Liga Gala, el prodigio del Mónaco no ha dejado de marcar goles. Y todo empezó aquí, en Bondi, en los suburbios de París. En los campos de Leo Lagrange, a unos 23 kilómetros al norte de la capital francesa, fue donde un joven Kylian Mbappé comenzó a dar sus primeros pasos futbolísticos. Bondi es uno de los mejores conjuntos en categorías inferiores y muchos jugadores profesionales hoy en día comenzaron su carrera en estos terrenos de juego como puede ser el actualmente internacional, Corcha. Y muchos de ellos fueron entrenados por el padre de Kylian, que responde al nombre. Kylian destaca porque está en lo más alto, pero también encontramos otros jugadores como Jordan Iconet, que juegan el Montpellier y escanterano del Paris Saint-Germain. Y también Corcha, son un ejemplo para los niños. El fútbol es una prioridad, nos gusta conocer a los jugadores personalmente, somos un club en comunidad y conocemos su pasado, sus alrededores y todo lo que les rodea. Tenemos más un rol social, no es solo entrenar. Hablo a los niños sobre Kylian, les digo que él era como ellos, lo cual les motiva y que si trabajan duro recogerán resultados. Mbappé es visto como el emblema del Bondi y ya destacaba desde niño, desde que jugaba en los primeros conjuntos. Estamos encantados de este papel, nos satisface que un club como el nuestro pueda promover grandes jugadores y que digan que es al 100% del Bondi. Eso nos hace muy felices. Numerosas camisetas del Mónaco y de Mbappé se pueden ver en los terrenos de juego actualmente del Leo Lagrange. El éxito de Kylian es el éxito del Bondi, un club de los suburbios parisinos que pone su nombre en lo más alto del fútbol europeo.